Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Equirita el día de hoy voy a hacer un diseño de uñas o voy a utilizar para pintar mis uñas estos dos tonos básicamente es un tono, este tono es rojo tinto y el otro tono es sueño dorado bien, estos dos tonos son los que voy a utilizar y voy a utilizar obviamente para empezar la base de uñas bien, vamos a comenzar utilizamos la base de esmalte que es este de esica bien, y a continuación vamos a utilizar este tono solamente para el dedo anular y los tonos doraditos, el tono doradito para el resto de los deditos bien, como ya les dije este es el color rojo tinto de Pro Long Color que es de Unique o Yambar ya depende de como le llamen en tu país, ya les había hecho un tutorial con respecto a este esmalte y para el resto de los deditos de las uñitas voy a utilizar este tono bien, y en este caso yo le voy a dar una línea color rojo en la parte del dorado no sé si lo pueden apreciar aquí y básicamente este sería el look final que en esta ocasión yo les presento y al menos es un diseñito bastante sencillo y simple que me gustó hacerlo bien, que es un tono de, el tono vino de acá, le puse en los bordecitos algo delgadito nada más y al tono vino le puse un poco de dorado una raya tanto horizontal como vertical y dos puntitos bien, lo pueden dejar así lo pueden dejar así o lo pueden hacer sencillamente algo mucho más sencillo que es el dorado y el color vino o así con unos toquecitos de color rojo en la parte final del dorado bien y este es el look final queridas amigas esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este pequeño y muy sencillo tutorial espero verlas en el siguiente video y nos vemos prontito bye bye